Por aquí están manifestándose los familiares de Diego Román, vamos a hablar con su abuelo, con Agustín. Agustín, buen día, bueno, familiares de Diego Román, en este caso usted es el abuelo, pidiendo justicia y que se esclarezca este caso, ¿no? Sí, venimos con mi señora, con la abuela y la tía, y venimos a pedir justicia, sí, porque ya ha pasado mucho tiempo y esto vemos que no hay avance, algo están tirando para atrás porque acá no ha avanzado nada la causa. Claramente alguien le arrebató la vida a Diego y no fueron los perros como se trató de instalar en algún momento, ¿ustedes tienen algunos nombres, algunos datos como para poder aportar? No, 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 datos no tenemos, pruebas no tenemos, y vuelvo a reconocer que para mí los perros no son, para mí los perros no son porque yo vi fotos de este tipo del cuerpo, el daño que lo han hecho, hay algo importante, para mí no son perros. Y la sorpresa está sobre, no tengo pruebas tampoco, pero para mí tengo sospecha al padre y la mandaste, ¿por qué no le tuvieron a ellos primero? Ellos deben de saber algo. ¿Ustedes creen que hay falencias en la investigación, en cómo se trabajó? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que algo están tapando, no sé de dónde, pero algo están tapando. ¿Fueron recibidos por senador Gramajo también, estuvieron tratando de ver la manera de que esto se agilice y de poder tener justicia? Claro, sí, sí, estuvimos con el senador Gramajo y se comprometió ir a fondo con esto, y dijo que sí, que van a tratar de hablar con el gobernador para que a veces se pueda esclarecer una vez por todas, porque hay mucho tiempo. Ya casi un año, ¿no? ¿Cómo lo están llevando los familiares a esta situación? Estamos todos mal, porque era un chiquito que no tenía maldad para nada, un mene que jugaba al fútbol, lo único que hacía. Y que le pase esto es terrible, es terrible para todos, para toda la sociedad es terrible esto. El pedido entonces va a continuar aquí, ¿cómo van a seguir manifestándose? ¿Pedido de justicia, pedido de severidad para tratar de establecer este caso? Sí, por supuesto, y la está considerando la mamá con el abogado que está en una reunión, así que tendrán hecho el supuesto para decirlo también. Muchas gracias. No, por favor.